Hace tiempo, un año, sí, casi un año, todo el transcurso de este año, ha salido algún cuestionamiento a 130 millones que el Estado Nacional aporta al culto católico, ¿no? Eso es una mínima parte del presupuesto, creo que es el 7% del presupuesto de la Iglesia, ¿no? Así que para nosotros no significa algo realmente sustancial y a mucha gente lo escandalizaba eso, así que por otro lado esas donaciones de las cuales hablar forman parte del 93% del restante con el cual nosotros nos vivimos y nos movemos, ¿no? Así que se trataba de ver cómo cubrir ese 7% de otra forma porque, sobre todo en las dioses más pobres, tenemos a veces alguna dificultad. El Estado lo que va a hacer es facilitar esos instrumentos legales para que los fieles puedan hacerlo así y también ampliando esto la posibilidad de que todos los demás cultos, ¿no es cierto?, también tengan una posibilidad de recaudación de limosnas de sus fieles. La UCA siempre ha sido muy seria, ¿no es cierto?, y de alguna manera siempre ha pelado algún cable, ¿no?, en el gobierno, no solo ahora, sino antes también, lo recuerdo, ¿no?, porque mostraba esa crudeza, ¿no es cierto?, de un análisis científico riguroso sobre la situación social. Bueno, sí, nos llevamos a esa cruda realidad, uno de cada tres son pobres y uno de cada dos niños también está sufriendo esta necesidad, ¿no? Así que a lo hecho pecho, dice un refrán, ¿no? Así que esta es la realidad y tenemos que ver cómo salimos, ¿no? Y tiene que haber un poco de claridad en el proyecto de país que queremos hacer entre todos.